No apto para menores de edad Busca tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Voyando, que rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking en mi verga Siento mucho placer cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Mi distinguida dama Mama, mama, chúpalo Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Voyando, me dices que te sigo dando duro Dándote palmadas en el culo Dándote placer, volviéndote loca En la cama, donde sea que estamos Solos, tú y yo Fóllame, báilame, twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Llegó el más duro en esto Recen el padre nuestro Soy para un love shady Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Voyando